¿Qué te parece que no habéis visto en la calle? ¿Cuándo habéis visto en la calle? Ahora, tenemos que tener un bus de 10. Ahora, tenemos que tener un bus de 11. Los bus tienen un bus de 12. Y ahora, los bus tienen la calle. ¿Qué es el bus de 12? ¿Cuándo hay que tener un bus de 12? ¿Cuándo hay que tener un bus de 12? No hay que tener un bus de 11. Entonces, creo que ya tenemos 3 por 10. ¿Qué dice que hace? ¿O cuándo está en el bus de 12? ¿Qué dice? En este momento, el video se ha terminado con todo el video y se ha terminado con todo el video y se ha terminado con todo el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.